Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero, porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí, cuando en el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta es mi divina prisión del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cultivo, y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Hay que largas esta vida, que duros estos destieros, esta carcel, estos destieros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida, me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Hay que vida tan amarga, dono se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza, vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte de o el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo te resta para ganarte y perderte. Venga ya la dulce muerte, al morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, que puedo ayudarle, a mis Dios que vive en mí, si no eres el perderte a ti, para mejor alcanzarle, quiero muriendo alcanzarle, pues tonto a mi amado quiero, que muero porque no muero.